La detención de una de las mujeres más poderosas de México, Elba Esther Gordillo, quien hace seis años fue señalada de presunto desvío de fondos para uso personal procedentes de las recaudaciones sindicales. En el breve videoclip se puede observar un comando integrado por policía federales, efectivos militares y agentes del Ministerio Público Federal, quienes arribaron al aeropuerto de Toluca en espera del IET ejecutivo del SNT, donde viajaba Gordillo. En la grabación se puede escuchar a un representante del Ministerio Público informándole que la maestra quedaba bajo arresto, deben estar tranquilos. Les aseguro que no les daré ningún problema. Soy una señora, estado enferma, y espero respeto de su parte. Les pido que estén tranquilos, se escucha decir a la maestra. Finalmente un grupo de funcionarios le informó dentro del hangar de la PGR que sería trasladada a un penal femenil. Aquí el video de la captura de Elba Ester. Gordillo.